¿Qué tal? Saludos cordiales, un fuerte abrazo desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, aquí en TV Sur, también con un espacio más de temas de actualidad, haciendo un nuevo aporte, como lo hacemos cada semana con diferentes invitados y especialistas. Hoy, con nuestra invitada, nos quedamos en México, no vamos a Costa Rica, solamente con la información tan valiosa que vamos a compartir en esta hora que tenemos para generar aporte y reflexiones. Es un gusto tener hoy como invitada especial a la maestra Emilia Torres, quien es una distinguida tanatóloga mexicana y con quien vamos a hablar de esa temática, esa ciencia que surge a partir de las necesidades que tenemos los seres humanos de enfrentar diferentes procesos, principalmente de duelo, y que cada día creo que se hace más presente en esas necesidades de los diferentes grupos sociales, incluyendo la actualidad que estamos viviendo como pandemia. No es un tema solamente inherente a la pandemia, pero contribuye mucho con el contexto actual. ¿Qué tal, Emilia? Es un gusto tenerla aquí en TV Sur, Pérez Celedón, un canal costarricense que transmite también para diferentes regiones, en la parte sur, y a través de diferentes empresas de cable. Muy honrada, Manuel, ¿cómo estás? Muy gustosa de estar aquí en este canal y esperando que sea de gran ayuda esta plática que, como tú mencionabas, tal vez no es actual, pero la estamos haciendo actual con tantas pérdidas por esta terrible pandemia por la que estamos pasando. Y a tus órdenes vamos a platicar algo muy significativo, muy importante, como la tanatología, ¿no? ¿Qué es la tanatología? La tanatología está considerada como una ciencia, como parte de la rama de la medicina, en la cual se hicieron estudios en los años 60, que no era tan bien vista porque se pensaba que la doctora Elizabeth Kubler, que fue la científica que se dedicó a hacer este estudio con enfermos terminales y con los dolientes, pensaban que lucraba ella con la muerte, y lo cual no fue así. Ella se tardó muchos años de investigación viendo qué pasaba con estas personas moribundas que aislaban en los hospitales y que no eran, como ya sabían que iban a morir, no era como muy importante darles esa atención como un enfermo común, por decirse. ¿Y qué pasaba con los dolientes? Pues pasaban muchísimas cosas y ella tuvo que demostrar científicamente que cuando una persona se le ayudaba a bien morir, pasaba ese proceso, esa transición de dejar este plano terrenal a irse a otra dimensión, a seguir su camino, y que los familiares comprendieran que la muerte no es un castigo, no es sufrir, simplemente entender qué es lo que pasaba con las personas que estaban por morir, y mucho eso ahora es con esta pandemia, qué está pasando, ¿no? Muy bien, este tema, Emilia, como usted lo dice, se complementa muy bien con el contexto actual, donde vemos tanta muerte, tanto dolor, tanta gente sufriendo, pero ciertamente surge usted, surge, perdón, dice usted, como ciencia a partir de los años 60, ¿es desde ahí que se empieza a hablar de la tanatología como una especialidad? Sí, exactamente, la tanatología es tratado o estudio de la muerte, y no nada más de la muerte, sino de cualquier gran pérdida que tenga que ver algo significativo con la persona, no nada más la muerte, pero fue este estudio hecho a través de las personas moribundas. Muy bien, surge a partir de esta, digamos, de esta realidad, y usted dijo un término muy interesante, el bien morir, ¿verdad?, porque asociamos el tema de la muerte siempre, por supuesto, con el sufrimiento y todo lo que eso conlleva, pero como un proceso que es interesante, o sea, la diferencia que hay, como usted decía, personas abandonadas en un hospital en el estado terminal, dándole espacio a ese paso de muerte, pero qué diferente, un proceso que se lleva acompañado de un tanatólogo. Dentro de las competencias de un tanatólogo, ¿cómo se desempeña?, ¿qué se requiere?, ¿cuál es la función?, ¿dónde empieza ese abordaje?, por ejemplo, en pacientes de este tipo, porque sé que también hay otros tipos de duelo. ¿Cómo funciona el tema ya en la práctica? Bueno, la tanatología es acompañar a las personas que están sufriendo, pasando por una gran pérdida, o una enfermedad, o una noticia de algún siniestro que nos hace sufrir realmente y tener mucho dolor. La persona que tiene esta profesión de tanatología es acompañar, acompañar en emociones, acompañar a que la gente pase por este proceso tan doloroso, y como yo decía, o puede ser a bien morir, o que esta familia que está sufriendo acompañe y tenga momentos de enfrentar la muerte. La muerte es esto, todo mundo vamos a morir, la muerte es parte de la vida. Entonces, enfrentar estos momentos tan dolorosos, eso es lo que hace el acompañamiento tanatológico, ayudar a los dolientes y ayudar a los moribundos. Mucha gente no puede dejar ir a su familiar, porque ¿cómo me voy a despedir de él? ¿Por qué me tengo que despedir si yo quiero que permanezca aquí? Pero la realidad es que todos nos vamos a morir. Y no sabemos cómo, cuándo, ni cómo vamos a morir. Pero aquí lo importante de la tanatología es tener ese acercamiento tan respetuoso y amoroso con los dolientes y con la persona que está a punto de morir. Y que la muerte puede ser ayudar a bien morir, o hay muertes como en la pandemia que ni siquiera me pude despedir. Por una parte es como incongruente, no me quiero despedir, pero ahora que ya se fue, pues no me pude despedir. Entonces son cosas muy importantes que hay que hablar y hay que hablar de la muerte. No estamos los seres humanos acostumbrados de la muerte. Y este enfrentamiento que tenemos ahora con la pandemia, pues nos hace reflexionar, ¿qué pasa? Y se muere un familiar y se muere otro y no me pude despedir, pero al mismo tiempo no quiero que se vayan. Tienes como una lucha, ¿no? Mental y emocional, porque no me puedo despedir de alguien a quien he amado tanto. Muy bien. Emilia, ¿cómo podríamos comprender la tanatología complementándose con la psicología? ¿Dónde está el límite de una y dónde está el límite de otro en el abordaje, por ejemplo, de personas en procesos de sufrimiento? Ok, en la tanatología obviamente existe una técnica de cómo acompañar y ayudar a estas grandes pérdidas que a lo mejor en el proceso psicológico va un poco despegado. Para que una persona pueda llevar a cabo un duelo sano, tiene que estar bien en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte psicológica y en la parte física, ¿sí? Entonces, la tanatología abarca estos cuatro aspectos que son muy importantes, que a lo mejor en la parte psicológica no se ve, ¿sí? Sino nada más se ve el proceso de la mente, en qué etapa estás pasando de desarrollo, qué etapa de esta pérdida estás pasando. Pero nosotras, con esta empatía amorosa y de respeto, podemos ayudar a sobrellevar este duelo sin dar consejos, simplemente con la escucha. Eso es muy importante, la escucha. Si la gente se siente escuchada en este proceso de duelo, es un gran paso. Porque a veces las personas no tenemos esta parte de cómo acompaño y le digo, échale ganas, tú vas a salir adelante cuando ni siquiera le quiere echar ganas y ni siquiera puede ver adelante. Está ensimismada en ese dolor tan profundo y la tanatología hace esta parte empática de que en tu proceso puedes estar llorando en muchas sesiones. No pasa nada si lloras. Es tu forma de existir a este gran duelo. Y entonces... Sí, adelante. No, adelante. No, y entonces es un proceso que lleva tiempo, el duelo realmente no puedo decir, conmigo tomas terapia seis meses o te acompaño durante dos años. Nada puede estar establecido en tiempo, porque cada persona vive su duelo individualmente. A mí no me puede doler de la misma forma que a ti te duele perder un ser querido, Manuel. Cada quien tenemos nuestra forma de sentir y nuestro proceso es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esto se ve individual, por eso somos individuos, porque individualmente se ve cada proceso. Claro. Emilia, vamos a ir en algún momento dentro de este conversatorio al tema del duelo y a sus diferentes características, cómo se enfrenta. Pero antes de eso, hablaste hace un ratito de que la tanatología sirve no solamente, digamos, en esa parte, digamos, posterior a la muerte, cuando un ser querido no logra superar, sino también en la parte previa. ¿Interviene el tanatología? ¿Interviene el tanatólogo, por ejemplo, con la familia en procesos donde se anuncia, por ejemplo, desde la parte médica, un desenlace de muerte en el corto plazo? Porque estamos acostumbrados a pensar en el tanatólogo de forma posterior. ¿Lo hacen de manera previa? Sí, obviamente hay personas que piden, se les acompañe o que va a dar una noticia el médico que a lo mejor no puedan manejar o que van a recibir el diagnóstico de una muerte terminal. Mucha gente dice, no, la tanatología la dejo para después, ¿no? No, es ir acompañando en todo ese proceso. El proceso de duelo es desde que tú recibes la noticia de que tu ser querido está enfermo o está padeciendo algo, alguna enfermedad terminal o alguna intervención quirúrgica, algo que realmente duele. Es previo y en el proceso de duelo y no buscar la tanatología cuando ya ha pasado y ya no puedo, se me desbordan estas emociones y ya no puedo. Entonces mucha gente eso hace consultar después cuando es previo el acompañamiento. Me ha tocado hablar con familias que me piden, por favor, puedes venir porque mi ser querido está a punto de morir y no se puede ir. No sabemos qué necesita y muchas veces dentro de la tanatología hay que hablar con la familia para decir estos pasos hay que seguir, hablar, despedirse, preguntar qué pendiente tienes, qué está pasando, cómo te puedo ayudar, me quiero despedir de ti. Y gracias por todo lo que me diste y te dejo ir, vete en paz, voy a estar bien. Es como llevar esa paz y esa parte amorosa a ambas partes. Y la gente después de varios días se va y se va muy tranquila porque la familia no supo qué hacer en esos momentos. Precisamente ese tema que abordaste ahora es sobre el que me surge una consulta. Se interviene, por ejemplo, con la familia o el grupo cercano, ¿verdad? Porque pueden ser otros actores ahí con un vínculo afectivo muy importante. Pero se interviene también con la persona que está en paso de muerte. Interviene el tanatólogo directamente para generar esa paz de la que estás hablando en la persona que está. Por supuesto, por supuesto, hablarle a la persona de que sus seres queridos cuando ella se vaya van a estar en paz. Que lo más importante es el amor que les dio, toda la parte emocional que les brindó cuando ella estaba sana, esta persona. Y que ahora es importante dejar este cuerpo que está sufriendo. Y son palabras de aliento, son palabras de amor para dar paz. Para yo te decía desde un principio, para bien morir. Y la gente realmente se va muy en paz. Y la familia lo agradece mucho. Es por parte de los dolientes y por parte de la persona moribunda. Las dos partes, el tanatólogo puede intervenir en ambas partes. Muy bien. Es relativamente nueva, porque como vos le decís en los años 60, ¿cuál es la cultura actual para la búsqueda de un tanatólogo? ¿Es algo como un factor común ya en la sociedad de que la gente busca al tanatólogo, así como busca a una enfermera para la atención en el paso terminal? ¿O no estamos todavía en ese... No estamos todavía, Manuel, porque hablar de la muerte o el proceso de la muerte no es tan agradable. A los seres humanos nos causa displacer. No entendemos que la muerte es parte de la vida. Entonces, ¿por qué voy a hablar con una persona que ni siquiera conozco de la muerte? Que en algo que me está doliendo profundamente es más, ni lo quiero tocar. Yo te decía hace rato, en lugar de ser previo, se busca al tanatólogo como una alternativa cuando ya no puedo con estas emociones, que estoy yendo con un psicólogo y no me está ayudando el psicólogo. Y entonces los psicólogos las remiten a estas personas, a la tanatóloga, porque nosotros tenemos la técnica y hay un proceso, hay pasos para llevar este duelo a cabo y cada emoción lleva su tiempo. Ahora yo sé, con lo que he estudiado, los órganos más importantes del cuerpo que afectan a estas emociones tan importantes cuando se está viviendo un duelo. Pero no es fácil buscar como un destista, como un pediatra, como un cardiólogo. Se lleva tiempo y creo que esta parte de la pandemia, la gente ha escuchado mucho de la tanatología y se está acercando poco a poco, Manuel. Esto es algo que debe de ser voluntario, en ningún momento debe de ser impuesto. Te voy a llevar con la tanatóloga. No, porque no resulta. Las personas necesitan su tiempo y su ritmo. Muy bien. Vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos después de la participación de nuestros patrocinadores con la maestra Emilia Torres, quien hoy está haciendo su aporte desde México. Un importante tema que tiene que ver con ese bienestar humano que es el tema de la tanatología y cómo abordar los diferentes procesos de duelo. TV Sur Noticias, con el pulso de la noticia regional. Ediciones 12 Mediodía, Edición Estelar, 6 de la tarde y 9 de la noche, por TV Sur. TV Sur Noticias, con la maestra Emilia Torres, en este espacio tan importante y con la gentileza de compartir hoy desde México hasta Costa Rica ese tema de tanatología con el que ya he hecho una introducción en la primera parte planteando la tanatología como una ciencia del área médica que viene a ser ese acompañamiento, que incluso no es algo que esté, digamos, siendo contraproducente con procesos psicológicos, sino que más bien es la técnica que se utiliza en diferentes etapas cuando, dice usted, de las personas que se encuentran, por ejemplo, en paso de muerte o incluso el abordaje con la familia en etapas previas, enfermedades terminales y lo que esto conlleva. Bueno, habló usted ahorita, Emilia, de las técnicas que se manejan. Por ejemplo, usted decía, el psicólogo remite a la persona, al tanatólogo, porque sabe lo que aquí se hace. ¿Es posible conocer cuáles técnicas utiliza un tanatólogo para tener una idea? Claro, perdón. Básicamente es empatía, es que ellos, nosotros dar ese rapor de confianza para que ellos puedan comprender qué es lo que van a trabajar, qué es lo que pueden abrir, qué es lo que deben, y obviamente hay pasos por los cuales nosotros podemos estar trabajando con una ira, con una desesperanza, podemos estar trabajando con una preocupación o un miedo a seguir adelante ante la vida, ¿sí? Y dentro de la tanatología hay esas fases de duelo que también el doliente procesa, como yo lo decía, en diferente tiempo y es totalmente individual y simplemente el tanatólogo no puede acelerar ese proceso. El tanatólogo debe de esperar a esta forma de que ellos vayan evolucionando y pueden tocar la ira, pero luego tocan el miedo, luego tocan la preocupación, pero luego tocan la ansiedad, y entonces hay una variación de emociones, ¿sí? Y todas son válidas, porque entran a ser parte de este proceso y de estas fases que decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y de verdad muy, muy atinada, digo, nada más fueron más de 20 años de investigación y mucha gente no sabe por lo que pasa, pero yo sí comprendo por lo que están pasando y que es muy natural esa ira o esa preocupación o ese miedo o esa negación, ¿no? De no, 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 no me puede estar pasando esto a mí. Pues sí te pasa y hay que vivirlas. Esta parte importante de la tanatología es que vivan las emociones, que no las oculten, que no las justifiquen, que no las escondan, porque entonces ya no puede ser un proceso de duelo sano. Emilia, he escuchado varias veces el ciclo, por ejemplo, después de un duelo o el momento en que se da el duelo, que una persona debe vivir o al que se somete, que es generalmente un año calendario donde se ve expuesta otra vez a la Navidad, al año nuevo, al cumpleaños, pero digamos que en un ciclo de un año ya la persona que es el doliente tiene la posibilidad de los recuerdos, las vivencias de cada uno de sus momentos y lo que conllevan. Pero también cuando ya ese año pasa y el asunto sigue igual y la gente sigue anclada a estas etapas tan dolorosas, como que ya hay necesidad de abordarlo de una forma diferente. ¿Lo ve la tanatología desde ese año calendario o es más respetuoso en que la persona tiene derecho a vivir esos procesos por cinco, seis, siete años? ¿Cómo lo establece la tanatología para que la persona que es doliente tenga el derecho de vivir ese proceso de una forma y que es natural en tanatología en cuanto a tiempo? Mira, dentro de la tanatología aproximadamente se ve en un proceso de seis meses. Si en seis meses tú sigues en el mismo estado de cuando se fue tu ser querido, que ya está afectando tus necesidades básicas como bañarme, comer, salir de la habitación, ir a trabajar, no tener contacto con ninguna persona, estoy deprimida. Entonces sí es importante la consulta profesional de un tanatólogo. Aproximadamente yo les digo a los pacientes, ¿y cuánto tiempo me das? Yo no te doy el tiempo, el tiempo te lo das tú. Y puede ser un proceso de duelo sano en dos años, ¿sí? Y a veces hay personas que se tardan de cuatro a seis años para empezar ya a vivir una vida tranquila, de comprensión y obviamente todo este tiempo tuvieron que aprender a vivir sin el ser amado. Entonces es algo muy doloroso y tiene que ver mucho los temperamentos. Hay personas que al año dicen ya soy otra persona, hay mucha variación, hay personas que son melancólicas, que tienden a deprimirse, que no salen y que viven constantemente recordando la forma de cómo se fue y no con esos recuerdos hermosos de que hoy la soñé o hoy puse el mantel que más le gustaba, que empiezas ya a salir con esos recuerdos que te hacen vivir el presente. Ya no está esta persona amada, pero las cosas materiales o ciertos bienes o ciertos recuerdos o ciertas fotos me hacen recordar a ese ser querido. Entonces es cuando se sienten acompañadas, ¿no? Pero cuando se instalan en el sufrimiento, los dolientes es mucho más difícil enfrentar el duelo. Muy bien. Visto desde la tanatología, quizás como diagnóstico, ¿cuáles son los elementos que identifica un tanatólogo que le sugieren remitir a un paciente otra vez a un psicólogo o a un psiquiatra? ¿Cómo distribuirse entre estas especialidades? Pues todas son importantes, ¿no? Claro. La parte neurológica es muy importante. Cuando la persona ya cae en un estado de depresión profundo, sí es importante remitirlo con un psiquiatra o un neurólogo para que le ayude a esta parte química que su cerebro no está generando. Obviamente, tocar la felicidad, tocar las cosas emotivas no lo pueden hacer porque los neurotransmisores del cerebro no están mandando esa señal. Entonces necesita un neurólogo o un psiquiatra sacarlos adelante con medicamento y entonces sí volver a regresar con el tanatólogo y verlo de una forma ya más emotiva. No sé si te contesto la pregunta. Sí, claro. Es un asunto de identificación de los rasgos que están generando ese anclaje a una depresión severa que ya hace que la persona deba ir, por ejemplo, a un psiquiatra o el tema neurológico como los psiquiatras. Sí, yo te decía que también tiene que ver mucho el temperamento, ¿no? O hay temperamento que es melancólico, depresivo o intolerante. Hay muchos temperamentos por los cuales la persona, podemos un tanatólogo identificar por dónde está y cuando ya vemos que no está saliendo de este cuadro, sí lo remitimos, lo remitimos a un profesional. Emilia, ¿cómo se complementa la tanatología con la espiritualidad? Sabiendo que la persona enfrenta ese paso a un seguimiento de la vida independientemente de credos religiosos o principios, ¿verdad? ¿Cómo lo complementan? ¿Utiliza la tanatología un principio espiritual? No que la tanatología maneje esta parte, pero sí es uno de los cuatro principios que yo te decía. La parte emocional, la parte espiritual, la parte psicológica y la parte física tiene que ver mucho dentro de la tanatología. Esta parte espiritual a los seres humanos nos hace creer en alguien o en algo superior, lo cual me ayuda a salir adelante y pido, imploro, oro, lo que tú quieras hacer. Esta parte espiritual, mientras más esté fortalecida y enriquecida, es más fácil pasar un duelo, ¿sí? Va acompañado, ¿no? Y empieza la gente a manejar, es que, y sé que está en la gloria de Dios, es que Dios ya quiso que se lo llevara, siempre hay algo superior, profundo, en lo que nosotros, los seres humanos, creemos que nos hace, nos mantiene firmes. Y es una parte muy importante dentro de estos cuatro sistemas que yo te decía, estos cuatro cuerpos, lo llaman a veces en tanatología, para que una persona esté en armonía, tiene equilibrio para poder manejar su duelo. Tiene que ver mucho la parte espiritual, pero también tiene que ver la parte física. Si yo no salgo y entonces me tienen que remitir a un psiquiatra, a un neurólogo, mi parte física tiene que estar bien, porque físicamente no estoy funcionando, no duermo, no como, estoy triste todo el tiempo, me está afectando ya mi sistema, a mi aparato digestivo, ya no estoy funcionando como antes, cuando estaba aquí mi ser querido, ¿no? Y entonces la parte psicológica también es importante. La parte emocional tiene que ver mucho. Y esto entra dentro de la tanatología. Muy bien. Emilia, los vínculos afectivos, familiares y sociales, nos hacen acercarnos a las personas que están enfrentando procesos de duelo. ¿Cuál es el discurso que se puede utilizar? Realmente han habido muchos cuestionamientos cuando lo siento mucho, como una respuesta casi social, diciéndole a alguien que es un amigo, que lo siento porque está viviendo un duelo. ¿Realmente es esa la forma en que se aborda desde el acompañamiento con ese discurso, o cómo se sugiere desde la tanatología? Mira, de verdad las personas no sabemos acompañar el dolor de las personas, Manuel. Están cosas establecidas como, le voy a dar el pésame, es más bien social, es cultural. Voy a dar el pésame. ¿Cuál pésame? ¿Realmente te pesa? ¿A mí me pesa la muerte de un familiar tuyo? No me pesa, siento tristeza por ti, Manuel. Pero dice uno, échale ganas o te dan palmaditas en la espalda. No eres la primera ni la única que te pasa esto, ¿no? Échale ganas, vas a salir adelante. Y muchas palabras que suenan hasta huecas y vacías. Y yo he preguntado a pacientes que sufren en su duelo y que están con ese dolor, ¿recuerdas quién te vino a visitar? Ni me acuerdo quién me vino a ver, ni me acuerdo qué me dijeron, y no quería que me hablaran. Simplemente, Manuel, con dar un abrazo amoroso y sincero, y con todo ese respeto de silencio, das más que mil palabras. En ese momento la gente no está en condiciones de recibir ni las palmaditas, ni el échale ganas, que para ellos son en esos momentos de gran dolor, algo muy vacío, muy hueco. Simplemente, aquí estoy. Y te abrazo con todo mi amor y con todo respeto, porque solamente la persona que está viviendo esta gran pérdida sabe qué es lo que está sintiendo. No puedo decir lo siento, porque no es cierto. No lo siento igual que tú. Te estaría mintiendo. Pero yo repito, es algo cultural y social que todos los seres humanos hacemos, ¿no? Y a lo mejor decir, aquí estoy. Si me necesitas, aquí estoy. O simplemente estar. Lo vemos cuando la gente se acerca a un funeral y corre a otros para decir lo siento y el famoso abrazo, pero quizás solamente estar, más que un discurso que no tiene sentido, porque lo estás planteando muy claro, el pésame. O sea, me pesará tanto lo que está pasando o lo que me entristece, verte pasar un momento difícil, que podría ser hasta solamente estar ahí, que mi presencia sea un mensaje, como presencia misma, de acompañamiento, decir, en este momento particular, aquí estoy. Y quizás con un discurso más prudente, pero bueno, un tema cultural del famoso lo siento, el pésame y estas cosas, pero que si tenemos un aprendizaje desde la parte, digamos, científica, como desde un tanatólogo, pues hasta podría ser una buena recomendación para esas prácticas sociales que en algún momento podemos mejorar, sobre todo cuando nos acercamos en momentos de duelo. Vamos a ir adelante y regresamos en unos minutos con el segmento que continúa, donde abordaremos temas muy interesantes como el duelo, sus manifestaciones, porque duelo no solamente existe en el paso de muerte, hay otros tipos de duelo que vamos a abordar con la maestra Emilia Torres. Ya regresamos. Deporte Más llega a la pantalla de TV Sur Pérez Celedón. Síganos en nuestras repeticiones los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Y también nos puede volver a ver los lunes a las 7 de la noche a través de la pantalla de TV Sur, porque lo importante es nuestra gente. Gracias por estar de vuelta aquí en TV Sur. Pérez Celedón en su espacio Temas de Actualidad. Continuamos en este importante conversatorio con la maestra Emilia Torres desde México, quien ha tenido la gentileza hoy de compartir este tema tan necesario, tan interesante, pero que está ahí y que sigue surgiendo como algo que se está posicionando como una herramienta de acompañamiento en diferentes tipos de duelo, no necesariamente tan posicionada como están otras áreas de la salud, pero muy valiosa con respecto a cómo acompañar en el duelo en la parte previa o en la parte del paso de muerte, pero también usted habló, Emilia, de otros duelos. Vamos a ver, no hablamos solamente de duelos en transición de la vida a la muerte. ¿Cómo podemos definir primero duelo y qué otros tipos de duelo existen? Bueno, pues hay muchos tipos de duelos. El duelo también que es muy significativo es un divorcio. El divorcio está catalogado dentro de la tanatología como una muerte. Se murieron mis ilusiones, se murió mi confianza, se murió todas las cosas que habíamos emprendido juntos, se muere esta confianza de ahora los hijos con quien, si es que hay hijos, ¿con quién se van a quedar? Es una parte muy dolorosa. Ambas partes sufren mucho, tanto la pareja como los hijos, sufren mucho ante un divorcio, porque ahora, pues, esa casa a lo mejor ya no la pueden mantener o en esa casa se queda la madre con los hijos y el varón se va, también sufre porque tiene que ir a hacer una nueva vida, ya no va a tener el mismo cariño o cercanía que tenía con los hijos. Es algo que duele mucho y hay un descontrol y causa mucha ansiedad, mucha angustia y es algo muy doloroso. Por ejemplo, el trabajo. Muchas personas que perdieron ahora con la pandemia su trabajo o que se tienen que cambiar de ciudad, es algo muy difícil. perder un novio, perder un miembro del cuerpo, una mutilación, es algo muy difícil de superar. Perder, por ejemplo, una mascota que la considerábamos como parte de la familia y entonces, si a un hijo lo tengo que cambiar de escuela porque me cambié de ciudad o me cambié de casa, de colonia, a ese niño también le afecta este movimiento porque a veces los niños pequeños tienen regresiones de hacer berrinches, de tener sueños o pesadillas en la noche que los incomodan, no tienen un sueño normal o no hay control de esfínteres o alguien que pierde una casa por un mal negocio o por un fraude, eso también es un duelo. Duele mucho el dinero que yo ahorré durante tantos años y ahora estoy perdiendo esta casa. Y es abordado desde la tanatología también. Por supuesto, todo lo que te estoy diciendo es abordado por la tanatología. Un aborto, Manuel, algo tan especial, tan sublime para la pareja, para la madre, esa gran pérdida. Muchas mujeres tardan en reponerse y luego tienen miedo de volverse a embarazar porque, ¿cómo? Si lo vuelvo a perder, no quiero volver a sentir este inmenso dolor de esta gran ilusión que yo tenía. Perder un negocio. Un negocio. Acá en esta ciudad de Cuernavaca, muchas personas cerraron sus negocios en la cual invirtieron mucho dinero y era una gran esperanza, una gran esperanza de tener otra forma de parte financiera, ¿no? De sustentar a la familia, pues la perdimos, ¿no? Y tuvimos que cerrar negocios. También perder la salud es algo muy doloroso. Perder la juventud, perder la madurez, duele mucho. Ahora los niños empiezan a ser adolescentes y a los adolescentes les duele porque dejan de ser niños. Entonces, a los adolescentes hasta les duelen las piernas y los brazos porque están creciendo y entonces no quieren ser grandes, ¿no? Y entonces, los adultos, bueno, perdimos la juventud, juventud, divino tesoro, ¿no? Y así, las fases de las etapas de desarrollo de los seres humanos, pues vamos perdiendo, teniendo pérdidas. Y a veces, la gente no lo entiende, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, mi hijita? Llora porque tiene miedo de ser grande, porque sabe que va a tener otro tipo de responsabilidades, va a tener que ser más autónomo, etcétera. Por ejemplo, perdimos ahora en la pandemia la seguridad de salir, perdimos nuestra libertad, ya no salimos con esa misma emoción, ahora nos cuidamos, tenemos que usar los protocolos, pues esto nos ha afectado mucho ha causado grandes pérdidas en esta convivencia social, somos seres sociales, entonces, para nosotros era muy importante convivir con las personas y ahora ya no lo hacemos, ni con la misma familia lo hacemos, ni con los amigos tan preciados, dejamos de ver a la familia durante año y medio y de abrazarlos y de hacer reuniones, eso lo perdimos, también perdemos la tranquilidad cuando tenemos algún problema, algún problema financiero, de empleo, de, con nuestros compañeros de trabajo, perdemos la tranquilidad y eso nos quite el sueño, es una gran pérdida, ¿no? Y este es un ejemplo claro de todo lo que hemos perdido, el tema de la convivencia, lo decías muy bien, el tema de esa demostración de afecto que no solamente está el saber que la persona querida existe, sino el tener a alguien frente a frente para poder darle un abrazo, para manifestárselo, para trasladarlo a una cena, un almuerzo, un desayuno, donde esa comida es una socialización para generar un vínculo afectivo, lo decías muy bien, el tema del empleo, la libertad misma, o sea, el hecho de salir o más bien no poder salir como pérdida, y hablaste muy bien también el tema del divorcio, por ejemplo, ahora me queda mucho más claro, o sea, lo que un tanatólogo puede hacer en función de abordar las diferentes pérdidas que puede tener un ser humano, y son muchas, la verdad es que si nos ponemos a pensar, pueden ser muchas, nada más que en la cultura actual, al menos mi percepción dice que hay una creencia de que el tanatólogo está para acompañar, en el proceso de muerte, pero incluso posterior, ni siquiera lo vemos en la parte previa, cosa que sería interesantísimo porque hay una familia ahí que está sufriendo fuertemente en el proceso de enfermedad de un ser querido, y qué interesante hacerlo así. Uno de los ejemplos que mencionaste, por ejemplo, está el tema del divorcio, hablabas de un promedio de seis meses o que dos años podría ser lo que alguien a nivel de una pérdida de un ser querido podría tener, ¿qué podríamos pensar en un divorcio? ¿Cuál puede ser el tiempo, digamos, sé que son casos de casos, casos diferentes, hay vínculos de hijos, hay incluso divorcios donde todavía se mantiene un vínculo afectivo muy fuerte y eso también probablemente incide, pero ¿habría algún tiempo, digamos, pensado como promedio donde se puede establecer como algo normal para superarlo? Dos años, Manuel, mira, lo que tú dices, cada persona es diferente y lo mencioné yo también, hay matrimonios que se separan y el hombre al año ya se casa, ¿no? Y la mujer sigue tres, cuatro, entran los chicos a la secundaria, a la preparatoria y la universidad y sigue sola, entonces, no tiene pareja hasta que piensa ella que ya terminó con esta estructura familiar, ya saqué los hijos adelante, ¿no? O viceversa, hay padres que también se enfrentan a esta realidad ahora, lo he visto con pacientes que se quedan con los hijos y ella se va a vivir una nueva vida, a estudiar que a lo mejor sus estudios los truncó cuando se casó y empieza a tener actividades sociales y es tan diferente, es tan variado el tiempo que puede una persona, pero yo creo que dos años sería lo más sano para volver a encontrar y rehacer tu vida en ambas partes, Manuel, no es inmediato porque todavía quedan cosas muy inconclusas, muy abiertas y sobre todo cuando hay hijos es mucho más difícil esta separación, ¿no? Porque entonces ahora los hijos crecen y empiezan a manejar psicológicamente diferentes cosas, a ver a quién le saco más, si le saco más a mamá o le saco más a papá, entonces los padres sienten culpa, satisfacen las necesidades del niño o de la niña y esto ya no va siendo tan sano, no está tan tan feliz, ¿no? Simplemente vuelven a crearse de estos problemas de la separación se aunan otros problemas muy importantes cuando hay hijos pero cuando no hay hijos creo que es más fácil que la pareja vuelva a unirse con otras parejas pero la familia es un punto muy importante por el cual agudiza más el tema. Emilia, es interesante porque al menos como aprendizajes, como reflexiones de lo que hoy estamos compartiendo es ese concepto de tanatología como una propuesta de acompañamiento ante todo lo que es pérdida y como decíamos antes las pérdidas son múltiples aposté a un negocio eran los ahorros de la familia y el negocio tal vez no salió bien y tengo una familia ahora en una situación diferente hay muchas familias que por ejemplo tienen un estatus de vida pues bastante alto y apostar a un negocio y les cambia el panorama de un día para otro y es doloroso ver que costumbres de consumo por ejemplo lo que antes era pues un colegio privado ahora los niños tienen que ir al colegio público o un divorcio que trae esa reducción de aporte económico que tienen que hacer estos cambios o sea visto así es muy valioso darse cuenta que la tanatología podría abordar todo ese proceso de pérdidas por ejemplo hay un caso y me gustaría tal vez si en estos minutos nos das tal vez como alguna guía de cómo funciona cómo entra el tanatólogo hay adultos mayores que los he escuchado con el dolor y con la pérdida qué pérdida tienen una claridad mental muy buena y tienen una lucidez y dicen pero ahora que me estoy envejeciendo es cuando más quisiera disfrutar la vida qué vida tan linda y ya no la voy a poder disfrutar esa es una pérdida y cómo abordaríamos eso sí obviamente es una gran pérdida porque perdieron a una familia también perdieron su vida adulta empiezan a perder la autonomía la individualidad la autonomía tiene que depender imagínate que mi intimidad se le entregue a un cuidador ¿no? ¿qué me pasa? pues claro que me duele ahora me van a tener que ayudar a comer a bañarme a cubriarme a hacer mi cama es una serie de cosas que a veces entra en depresión el adulto mayor y lo que más quisiera él es ver a su familia la familia es alguien bien importante para este proceso de vejez ¿sí? si la familia me viene a ver si la familia me frecuenta si la familia los recuerdos Manuel la música los libros que leí las películas que vi los amigos de juventud los amigos y que me doy cuenta que a veces pues mi amiga ya se murió el otro amigo pues ya se murió y son de mi de mi edad somos contemporáneos y qué tristeza da porque sé que se acerca el final entonces estoy perdiendo cosas en lugar de ganar estoy perdiendo cosas por eso el adulto mayor debe de ser cuidado con mucho amor con mucho acompañamiento a veces es una gran pérdida al haber perdido a la familia y que ahora ya no me pueden cuidar porque la vida sigue Manuel los hijos están en la edad productiva y ahora tienen que generar dinero ganar dinero para mantener a sus familias entonces no me da tiempo de cuidarte entonces empiezan a tener una sensación de abandono me han abandonado incluso estos adultos algunas veces se les ve hasta un cambio en su temperamento en su emocionalidad cuando por ejemplo en estos procesos son trasladados de casa que hijos venden una casa para digamos hacer hasta reparticiones previas de bienes y activos antes de que la persona aparte y le trasladan le cambian un lugar con el que se ha sentido identificado durante toda su vida vive ahí y ahora siendo adulto mayor vamos se traslada a un centro de atención para adultos o incluso a otra casa y esos procesos son muy dolorosos o sea ahí podemos identificar una pérdida que podría intervenir un tanatólogo perfectamente yo de hecho cuando terminé mi estudio de tanatóloga estuve cuatro años en una casa de reposo acompañando a los adultos mayores y bueno son viejo es sinónimo de sabiduría ¿sí? entonces las cosas que yo aprendí de ellos fue algo sensacional pero dentro y muy maravilloso pero dentro de ese dentro de ese acompañamiento observaba yo mucha tristeza mucha tristeza depresión no me vienen a ver esa gran pérdida de toda la vida que yo tenía que tener ahora ya no la tengo y soy dependiente de sí les causa mucha tristeza incluso su rostro cambia la piel se les reseca mal más hay cambios físicos claro cambios importantes sí ahora ya no me quiero bañar no quiero que me den de comer en la boca pero necesito que me den de comer en la boca o sea son son grandes pérdidas en esta vida todos los seres humanos perdemos mucho Manuel durante o sea perdemos desde que nacemos el seno materno ese calorcito estar en agua donde nos alimentaban por medio del cordón umbilical y no pasaba nada ahora salgo salgo a un frío a ver luces perdí esa esa gran estancia de nueve meses ¿no? y entonces vamos creciendo en la vida y vamos perdiendo perdiendo cosas y todo lo que perdemos nos causa displacer si yo no pierdo cosas estoy placenteramente bien pero estamos expuestos a eso no estamos preparados para las grandes pérdidas y como tú decías anteriormente hay vínculos ¿no? o sea si yo creo vínculos o una codependencia sana o insana con mis seres amados pues difícilmente los puedo dejar por ejemplo los hijos que se van el síndrome del nido vacío me siento totalmente profundamente triste porque mis hijos se fueron se casaron se fueron a estudiar al extranjero que mucho pasa con los ancianos que preparan también a sus hijos y son tan exitosos que terminan abandonándolo y entonces el adulto mayor comprende pero por otra parte le entristece entonces en esta vida todo lo que perdemos nos causa displacer somos seres que nos gusta ganar ganar y sentirnos contentos sentirnos placenteros que rico incluso cuando un hijo o familiares empiezan a tener una adicción a meterse en sustancias tóxicas también es una gran pérdida para estas personas perdieron su sobriedad pierden familia pierden empleo por la adicción es algo muy fuerte si tú haces un análisis de la vida de un ser humano se la pasa perdiendo todo el tiempo y yo creo que hay que llegar a esta comprensión de que somos seres que podemos perder pero también podemos ganar otras cosas muy bien vamos a ir a un corte y regresamos en el último segmento aquí en temas de actualidad en TV Sur Pérez Heredón en este espacio tan valioso que hoy nos genera la maestra Emilia Torres desde México refiriéndose al tema de la tanatología y su función su aplicación a los diferentes procesos de pérdida de duelo que enfrenta un ser humano y cómo puede aportar ya regresamos voto zona sur dos mil veintidós televisión abierta cableras y nuestras plataformas digitales cobertura total gracias estamos de vuelta en este último segmento aquí en TV Sur Pérez Heredón hoy con el honor de contar con una distinguida tanatóloga desde México abordando el tema propiamente de esta ciencia del área de la salud y las diferentes etapas lo que se vive cómo se aborda ha hablado Emilia del tema del duelo diferentes tipos de duelo lo que se hace en la etapa previa cuando un ser humano está en el paso de muerte el acompañamiento a la familia al ser humano propiamente a la persona que está en ese estado pero también habló Emilia hoy del tema de las emociones en este último segmento me gustaría escuchar de un experto en tanatología cómo trabajan las emociones desde este campo científico las emociones pues también son una parte muy importante dentro de un duelo y hay que respetarlas básicamente hay que respetar la emoción que está sintiendo una persona en las fases de duelo una de las primeras fases son cinco y no con el orden que te las voy a decir quiere decir que así tiene que ir un individuo a procesar su duelo simplemente pasa por estas etapas para que una una etapa pueda comprenderse viene otra fase y así sucesivamente y de tiempo indistinto no nadie es igual entonces la primera emoción es la ira no 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 puede estar pasando esto no me pueden dar esta noticia no no entonces te empiezas a enojar con los médicos te empiezas a enojar con las enfermeras te empiezas a enojar con quien se te atraviese te enojas porque es una reacción es parte de la psique es una defensa muy natural del cuerpo y de la mente para no sentir tanto agobio tanto dolor una evasión en alguna forma sí claro entonces es la ira es como un escudo es es la primera defensa no me puedes estar diciendo esto a mí porque entonces te va a ir mal ¿no? y entonces después viene la negación no 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 esto es una pesadilla para mí no me digas eso no puede estar pasando este es que yo debí de haber hecho esto antes es que si yo lo hubiera llevado al doctor es que si lo hubiera dado este es que si yo lo hubiera retenido en la casa etcétera el chiste es negar negar a toda costa lo que está sucediendo y en cualquier pérdida Manuel vuelvo a insistir no nada más con una muerte ¿no? después viene la negociación esto tiene que ver mucho con la parte espiritual ¿no? entonces empiezo a negociar por favor dale la salud Dios mío llévame a mí por favor llévame a mí con tal de no tocar ese gran dolor por el cual está pasando mi ser amado entonces empiezas a hacer negociaciones o con el médico es que hagan estos estudios es que tú evitas a toda costa que esta noticia que te dieron y entonces vas a negociar y es también todas estas fases que te digo son parte de la psique como una protección para tu cuerpo para tu mente entonces esta negociación no o sea quiero hacer cosas con tal de que mi ser querido permanezca aquí o que no se vaya o que no se enferme o no me quiero divorciar y quiero volver te prometo que voy a ser otra persona pero quédate cuando ya no hay nada que hacer en el matrimonio se agotó el amor como todo se acaba el amor y entonces después viene la depresión la depresión es una parte muy importante es donde cortas con la parte social no quieres ver a nadie no quieres tener contacto con nadie te aíslas esta parte que decíamos que es bien difícil es que quiero ir a verte para darte el pésame no quiero que vengas es muy común encontrar personas que ante la pérdida de un ser querido dicen me encierro y no recibo a nadie es uno de los comportamientos más comunes que me parece muy natural y hay que dejarlo hay que permitir que la persona se enoje hay personas que avientan cosas gritan y la gente no no grites cállate dejen que fluya la ira si dejen que fluya esa negación si si te entiendo no es increíble lo que te está pasando pero nunca lo más sano dentro de un duelo y estas fases Manuel es no interrumpir ese proceso de fases de emoción no puede sustituir una emoción con otra en la negación igual no digo en la negociación pues si Dios está mandando esto y dejen que hablen las personas porque qué necesidad fíjate que en el fondo Manuel cuando yo interrumpo el proceso de una persona simplemente en mí no puedo verte sufrir en mí no puedo verte llorar en mí no puedo verte enojado con esa ira porque no sé cómo manejarla no sé cómo manejar mi emoción con tu profunda tristeza con tu profundo dolor con tu profunda negación ¿sí? y después de esta esta parte es muy importante la depresión porque si necesitas aislarte de las personas porque en esta fase es cuando te das cuenta que la muerte o la gran pérdida es inminente ya es no hay vuelta atrás esta es una fase muy importante claro que si la persona está deprimida y llorando durante un año mándalo al neurólogo mándalo al psiquiatra porque ya no puede salir adelante pero por lo regular siempre se puede manejar con una tanatóloga afortunadamente no me ha tocado remitir a ninguna persona a un especialista ¿por qué? porque hay este proceso de dejar que afloren natural diríamos natural que afloren estas emociones estas fases Manuel que te estoy mencionando son su manera de existir ante este gran dolor así es como estoy existiendo ¿sí? y al final de esta gran depresión ¿sí? viene poco a poco el si ya se murió ahora tengo que aprender a vivir sin él o sin ella tengo que aprender con esta casa que perdí con esta pierna putada con el divorcio con los hijos que ya se fueron etcétera cualquier pérdida hasta llegar a la comprensión comprensión de que la muerte es parte de la vida y que todos somos un ciclo nadie puede vivir eternamente ni a un dolor ni a una muerte ni a una enfermedad algo hace que concluya ¿sí? incluso hasta cuando las personas entran en depresión y en ansiedad si las personas llegan a conocer su ansiedad esa ansiedad dura hasta 10 minutos máximo si aprendes a manejar esta ansiedad solito puedes cenar y aparte estas emociones hacen que tú te enfermes si nosotros como tanatólogos coartamos cualquiera de estas fases no estamos ayudando a llevar un proceso de duelo sano sano no digamos normal sino sano sano hay muchos tipos de duelo evitativo anticipado negativo ese sería otro tema Manuel pero si es simplemente en un proceso de duelo es dar tiempo con todo el profundo respeto y de escucha yo no doy consejos yo no doy oye miradle por aquí ellos solitos van descubriendo como cuando un niño empieza a caminar y se cae y le duele si llora llora ¿qué hace el adulto cuando un niño se cae? ¡ay no pasó nada! no, 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 no sana, sana colita de rana no, si te pasó te está doliendo la rodilla llora si tú dejas ese proceso normal el niño va a dejar de llorar lo mismo pasa es muy simple el ejemplo pero lo mismo pasa con un adulto si tú lo dejas que siga insistiendo en la etapa en la que está hasta que diga ¡ay! solito viene como una es algo mágico viene como una luz si es cierto y ellos solitos se van dando la respuesta es algo maravilloso que entra como una comprensión clara porque cuando estamos pasando por todas estas emociones obviamente tiene que ver mucho nuestros órganos más importantes que no están funcionando al 100 porque yo te decía de esta parte física ¿sí? entonces obviamente es como si se nublara la mente y no veo para dónde jalar no veo a buscar el momento adecuado para estar solo para tomar decisiones porque este es otro tema también la toma de decisiones cuando estoy pasando algo muy doloroso y la te digo la última parte es la comprensión cuando ya las cosas se van aplacando entonces empiezo a cambiar la cama voy a pintar el cuarto empiezas hoy voy a hacer de comer esto dices ¡guau! está saliendo adelante hay manifestaciones ya poco muy bien en estos pocos minutos ya para ir cerrando pues me surge un pensamiento que es probablemente hay médicos enfermeras trabajadores sociales personas que acompañan el caso de otros seres humanos en paso de muerte pero que interesante el tema de la tanatología llevado a estas otras áreas imagínense lo que podría ser una enfermera lo que podría ser un médico con estos principios incluso en este contexto actual donde muchas personas han tenido que partir sin derecho a despedirse veo muy acentuado el dolor incluso previo en familiares que dicen está aislado no puedo verlo qué estará pasando qué estará sufriendo entonces imagínense lo difícil que es esta pandemia esa realidad de no solamente aceptar la muerte sino aceptarla sin despedida que puede ser un duelo quizás hasta más profundo que la muerte en sí porque no tuvo derecho a esa despedida a ese proceso digamos la palabra sería más natural más normal más sano que se podría hacer con un paciente que sí puede ser o con quien se tiene cercanía muy interesante el tema en general mucho conocimiento y muchas herramientas que hoy nos comparte la maestra Emilia Torres desde México aquí en TV Sur Pérez Celedón quiero contarles que tenemos un seminario planeado para los días 19 y 26 de febrero a través de icsformacion.net ahí podrán encontrar la información con respecto a todo lo demás que conlleva este seminario y que va a estar administrado y liderado por la maestra Emilia Torres con este vasto conocimiento y experiencia así que les invitamos quienes tengan más interés de aprender sobre esto de darse cuenta que hay herramientas de acompañamiento en procesos de paso de muerte de divorcio de pérdida de hijos de adultos mayores de tantas cosas como lo decían lo decía Emilia ahora gente que se retira a un centro de descanso y en general todo lo que signifique pérdidas esto va a ser abordado en este taller con la maestra Torres los días 19 y 26 de febrero pueden encontrar la información en icsformacion.net que es la página web ahí va a estar disponible dentro de pocos días www.icsformacion.net para que puedan tener acceso a este seminario que vamos a estar ofertando en el tema de tanatología pero también es importante en caso de que alguien quisiera hacer contacto con la maestra Torres aún estando en México esas herramientas de la virtualidad lo permiten en cuál número de teléfono o correo electrónico le podrían localizar si en mi correo es militovi arroba hotmail.com mili la segunda y es y m i l y to v i arroba hotmail.com mi teléfono es el triple siete dos treinta y tres cincuenta y cuatro veintiocho me pueden enviar un correo me pueden localizar por medio de whatsapp y con mucho gusto estoy a sus órdenes muy bien podríamos repetir el teléfono y por ejemplo para la gente que está en costa rica en caso de un mensaje por whatsapp debe agregarse con cero cero cincuenta y dos y luego el número entonces sería cero cero cincuenta y dos triple siete dos treinta y tres cincuenta y cuatro veintiocho muy bien ha sido un gusto emilia compartir una vez más con usted en estos espacios tan educativos tan constructivos en la sensibilización que conlleva el aprender sobre la tanatología y que cada día se pone más al alcance del ser humano como una herramienta para ese bienestar en los diferentes procesos que enfrentamos los seres humanos y que están ahí que van a estar la diferencia está en cómo vivirlos y en cómo abordarlos ha sido un gusto también a las personas que nos han acompañado hoy aquí en TV Sur Pérez Celedón en este espacio temas de actualidad y nos vemos la otra semana con un nuevo tema gracias a todos gracias